que tal amigos de mondo xbox ya lo estáis viendo el segundo episodio de batman de tell tell series está gratuito y no sabemos hasta cuándo durará esta oferta para poder jugarlo el único requisito es tener el primer episodio ya sea habiéndolo comprado o habiéndolo adquirido de manera gratuita cuando estuvo las ofertas de navidad e incluso llegó a estar de alguna manera puntual más adelante gratis si no es vuestro caso siempre podéis esperar a adquirir este segundo episodio ahora y cuando esté otra vez de oferta o esté gratuito jugarlo no jugar los dos y nada más no robo ya más tiempo nos vemos con más más directos más gameplay más resúmenes y más de todo hasta luego